Justamente, porque no sabes por dónde vendrá, por todo el desierto viene el Señor, por toda la montaña viene el Señor, y por todas las montañas suenan sus pasos. Bueno, pues para la primera celebración, la aventura. La aventura. Os doy una pista. Vais a encontraros, prepararos bien, prepararos bien, os vais a encontraros con un niño desnudo. Bueno, pero no habías dicho que era el Mesías que había llegado. Sí, sí, insisto. El Mesías que ha llegado, y que es rey y sacerdote, es un niño mal vestido. Segundo punto. Los pastores encendieron un camino, llegaron a Belén, y dice Lucas, otra vez con su mala intención, y encontraron a María y a José y al niño en el peseo. O sea que los pastores encontraron primero a María, y buscaban al niño. El niño porque ya el ángel les había advertido que era niño, si no, no le buscarían niño, evidentemente. Del niño, como he hablado tantos años, no hablo más, pero recordémoslo, ¿eh? Dios es niño, y este Dios niño es la palabra de Dios. Es decir, que Dios habla en la infancia y por la infancia, y que por tanto un Dios grande, un Dios estructurado, un Dios teológico que ha de existir, no es el terminal. La teología es un camino para llegar a Dios, y es un camino de Dios grande, si se quiere, Dios gigantesco, pero al final, cuando has remontado, o cuando ya estás en la cumbre de la teología, vas bajando, y al bajar te encuentras abajo en el valle con un niño. El producto de cuarenta años de larga teología, de estructurada teología, de teología divina, es un niño que aparece en Navidad. Cuando te quedas con el Dios del Sinaí, estás en mitad de camino, suponiendo que estás en la mitad. Pero cuando estás al final del camino, cuando llegas, llegas a Belén, y hay un niño desnudo en Belén. Y esta es la palabra de Dios. Insisto, lo que Dios tiene que decirnos es un niño. Cuando Dios se decide a hablarnos definitivamente, dice Pablo, el Dios que en nuestros padres y profetas habló en mil maneras, en diferentes tiempos y en diferentes ocasiones, ahora lo ha dicho todo de una vez. Y al decirlo todo de una vez, no lo ha dicho en su Hijo. De forma que Jesús es aquello que sucede cuando Dios dice de una vez por todas lo que tiene que decirnos. Este es Jesús. Es la palabra definitiva. Y este Jesús es niño. Toda la vida de Jesús es palabra de Dios, pero el nacimiento de Jesús ya es palabra de Dios. Y lo perdemos de vista. Ahora, Jesús no habla tanto cuando dicta las bienaventuranzas, por ejemplo, que es mucho hablar, como cuando es nacido niño en Navidad. Hay más palabra de Dios en la Navidad callada y silenciosa que en la palabra de Dios apalabrada, que son las bienaventuranzas. Jesús no se enseña más con lo que es que con lo que dice. Y en Navidad es y no dice. Pues no puede hablar, es un niño. Digo que no insistiré en eso, pero hay que tenerlo aquí al lado. Cuidado que vais a encontraros con un niño. Y un niño son dos cosas, esperanza y alegría. Dos cosas fundamentales. La celebración, ¿ves? Otra vez la Navidad. Ya no vamos a salir del tema. ¿Qué es un niño? Primero esperanza. El niño acaba de nacer y tiene toda la vida por delante. Todo es futuro. Todo es futuro. Y esto es lo que Dios le dice al hombre. Dios nos dice en Navidad, nos dice el niño. Dios dice el niño. El niño es lo dicho por Dios. ¿Y este niño qué es? Todo esperanza. Claro. Y este niño es lo que Dios me dice a mí. Luego Dios me dice a mí que todo es esperanza. También seis años antes de que estalle el siglo XX, pues también. Antes de que se hunda Europa, que se hunde. También es esperanza todo. Antes de que venga el caos definitivo, si es que viene, también es esperanza. Porque al final nace un mundo nuevo y otro y otro hasta la eternidad. Todo es esperanza. Y hace falta hoy, porque deberíamos celebrar la esperanza en la Navidad. El niño es todo futuro. Cuando uno cree, todo futuro es posible. Lo sabemos los cristianos. ¿Qué va? Los cristianos de verdad hoy predican que lo posible es volver a Trento. Y Trento es un niño de 400 años. Vamos, que se cae de viejo. Sí, pero se predica esto. Y se escucha que lo peor. Y no se protesta que es peor todavía. ¿Cómo? Que teniendo la Navidad delante, se me dice a mí que ser cristiano es volver para atrás. Y me ponen un niño que lo tiene todo por delante. Eso es la contra Navidad. Predicar para atrás es matar la Navidad. Y volver a la Navidad la matan los no creyentes. Muy bien, sin saberlo. Pero la matan muchos creyentes sabiéndolo. Y eso es mucho más serio. Navidad es todo futuro. Todo es todo esperanza. Toda Navidad es esperanza. El niño, ¿quién sabe quién será? Y va para adelante. La vida de un hombre. ¿Quién sabe lo que será este niño? Esta es la esperanza. Se puede esperar todo de un niño. Y mucho más si trae la savia o el humus terreno de todas las generaciones de humanos anteriores. Porque es el hijo que bien lo dice San Mateo, ¿verdad? Capítulo primero de San Mateo. Empieza Mateo atrevidamente. Genealogía de Jesús, hijo de Abraham. Y teje el árbol genealógico de Jesús. Es decir, que Jesús venía por todos los abuelos nuestros. Por todos los abuelos. Los del paleoítico también. Los de la caverna. Los del mamut. Los del jurásico. No, jurásico no. La primera vez que el hombre ve dinosaurios es ahora. Jamás los ha visto. Los dinosaurios no existían cuando llegó el hombre. Además, si son de la época secundaria, de 150 millones de años antes de que llegue el hombre. Ya habían desaparecido. O sea que el parque jurásico es un privilegio del siglo XXI. Jamás el hombre vio un dinosaurio. Y hoy los niños los manosean. Hay dinosaurios por todas partes. Pero digo que desde los dinosaurios para acá, todos los abuelos nuestros en la caverna habían soñado con algo. Digamos, la inmortalidad, la resurrección, un dios liberador, la presencia de los dioses. Toda la mitología que conocemos. Venían soñando. Bueno, pues, todos nuestros abuelos venían hacia acá. Y por todo el árbol genealógico de los abuelos, dice Mateo, bajo Jesús, de José, que era el esposo de María, que... No, viene Jesús. Por el árbol genealógico. Todo este humus de sufrimiento y de llanto y de gozo humano que se desprende del árbol genealógico de la raza desemboca en Navidad. ¿Qué sucede, pues, cuando todo lo humano se sintetiza, se comprime y cabe en una juna? Pues sucede en Navidad. Y lo sorprendente, y que es lo que Mateo quiere decir, es que si tú coges el árbol de Mateo, el árbol genealógico, por el cual vino Jesús, y lo sigues al revés, para arriba, te encuentras con una sorpresa. Y es que en algún lugar los abuelos de Jesús son también los tuyos. ¿Lo has pensado? Por lo menos en Adán y Eva, que son los abuelitos primeros, seguramente más cerca y todo, ¿lo has pensado? Tú tienes abuelos comunes con Jesús, que es Dios. El niño de Belén es un hermano tuyo, tiene tu sangre y tu herencia y tus preocupaciones y tu futuro. No lo pensamos suficientemente, tejer el árbol genealógico de Jesús es una monstruosidad increíble o una profecía monumental, cósmica. O sea, que si yo pudiera poner el árbol entero de Jesús, en algún lugar diría, anda, el abuelo J de Jesús es el abuelo mío. Y si Dios, que si lo reducimos, pues háganlo fácil, al final los primeros padres son comunes. Y seguramente mucho más abajo hay abuelos comunes. Somos de la misma sangre de Jesús. Y Jesús es Dios. No lo piensa la humanidad. Vino Jesús desprendiéndose del árbol genealógico de la estirpe humana. Y es hijo nuestro, o hermano nuestro, da igual, hijo de nuestras madres, hijo de Eva, hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Jesús, lo que quiera llamar. Viene por ahí Jesús. Mira si hay celebración, otra vez. Pues debería ponerse de pie toda la humanidad y decir, al final nos ha nacido un hijo. Isaías lo dijo. Filius natus est nobis. Al final nos ha nacido un niño. Es decir, que cuando la humanidad se pone de parto durante dos millones de años, al final como fruto de un parto de dos millones de años, sale un niño. No un general, no un rey, un niño. Se puede parir mejor. Uno dice, hombre, es que siempre es así. Pero no seamos tontos, hombre. Vamos a... ¿Y por qué es así entonces? Hombre, porque la sustancia, la realidad, la cosa es así. Cuando uno pare, pare un niño. Y si se pare de verdad, el niño más es de verdad. Pero por el árbol genealógico, toda la estirpe, con toda la fuerza de la sangre humana, cargada de todo el patrimonio de las esperanzas de nuestros padres, al final se desprende Jesús del árbol y nace en Navidad. Navidad es la cuna común. Y ahí estamos todos. Y por esto, cuando Dios habla en Navidad, habla por este niño y le dice al hombre quién es el hombre a través del niño. Y eso es muy importante. Y vuelvo a acoger ahora la futura línea. Todo es esperanza, todo es aventura en un niño. Y además, alegría. Cuando un niño llega, llena de alegría la casa. Bueno, pues cuando el niño llegó, nos llenó de alegría la casa. La casa de la humanidad, que es la nuestra. La casa del tiempo. Millones de años, ¿qué más da? La casa del lugar. Y por esto, Lucas insiste en que cuando José y María venían para empadronarse, y ya una vez empadronados, pues a María le llegó el tiempo de parir, y fueron llamando a las posadas. Y una tras otra, las posadas se cerraban. Se cerraban. Eso es tan entrañable que en Sudamérica y en México todavía hacen las posadas. Hay que hacerlas, ¿no? Las posadas. El señor que viene, hay pisadas del señor. Y hay llamadas en la puerta del señor. Pero se cierra. Se cierra. Y al final, Lucas, malintencionado, pero qué bonito, qué bonito. Al final, Lucas dice, pues se le cerraban. Y como llegó el momento, se encontraron junto a un agujero, en una peña. Mal establo, donde se guaretían las ovejas en tiempo de lluvia. En un agujero, en la peña, en un establo. Ahí se metieron. Y ahí nació Jesús. O sea que Dios que viene, no es conocido, y se le cierran las puertas. Y nace donde no hay puertas, en el establo. Moraleja. Dios se encuentra mejor en un establo sin puertas. Ven, ven la dimensión de las cosas. Hemos hablado que no hay caminos, ni hay puertas. Que no hay que cerrar una ventana, ni la otra, ninguna. Una, mejor quitar las persianas. No ya abrirlas, quitarlas, no sea que el viento las cierre. Quitarlas. Dios nace mejor en un establo sin puertas, que en un palacio con puertas. ¿Ves cómo Dios no tiene cabañas? ¿Ves cómo Dios tiene por encima, o por debajo, la curva estelada del cielo? Ahí está. Ese es Dios que nace. Y nace llenándonos de alegría la casa que es esta. La curva azul del cielo se llena, y la curva azul del tiempo en el cual convivimos con Jesús se llena de su presencia, que es una alegría. El niño, pues, es esperanza y alegría. Y el ángel les dice, encontraréis un niño. Bueno, dejo aquí al niño y ahora voy con la madre, empiezo con la madre para que la segunda charla sea para María.